Exactamente es el momento que te suena la música de Sergio Dalma y es que hemos tenido la oportunidad en el programa de entrevistarle, sí, el año pasado porque nos visitó y realizó un concierto precioso en el Teatro Buero Vallejo. Este año estuvo también en ferias, parece que Guadalajara le gusta y pudimos también disfrutar de él y poder realizar esta entrevista. Y bueno, nos atendió también muy amable con motivo de la presentación de este libro. Ya nos lo estabais pidiendo desde las redes sociales. Fue todo un placer poder charlar con él, disfrutar de él también cuando lo vemos en estos conciertos. Y bueno, con todo nuestro amor está montado este reportaje. Muchísimas gracias Sergio, vamos a verlo. Bueno, pues tenemos la suerte de seguir entrevistando a Sergio Dalma y justamente hoy es con motivo de la presentación de su libro. Si recordáis toda la audiencia del programa Guadalajara al día, pues ya hace muy poquito estuvo en Guadalajara. Pudimos disfrutar de sus conciertos. Pero ahora también de este libro, un libro desde luego que promete muchísimo, Sergio, con todos tus tesoros y secretos. Sí, es un libro como muy especial lo que contiene, sobre todo estas réplicas de documentos y de fotos que muchas de ellas formaban parte de este álbum personal y que queríamos compartir, sobre todo con los fans, porque al final es un proyecto muy pensado para ellos y creo que tiene su morbo para el fan el tener una serie de documentos que muchos de ellos no se han publicado. Quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no, no, no. ¿Cómo surge la idea de este libro? Quiero decir, ¿te lo plantean? ¿Era una necesidad tuya de querer contarlo? Nunca se me había ocurrido a mí, para nada. Es más, yo soy de aquellos que me arrepiento ahora en todos estos años de no haber guardado muchos recuerdos. Mi padre sí, mi padre tiene allí una habitación que le digo, guarda todo, pero yo no. Y cuando se me plantea por parte de la editorial de hacer este libro, dije, ostras, ¿un libro? ¿Y qué voy a contar? Y digo, ¿cómo puedo contar? Se han pasado veintipito de años. Con lo cual sí había un número de cosas y de evidencias para poder contar. Porque hoy en día, fíjate, uno saca un disco y el segundo ya es lo mejor de, o una biografía, creo que han pasado años suficientes como para contar cosas. Y bueno, satisfecho porque era un poco también recordar, cuando terminé el libro, yo ahora lo leía, de, ostras, la de cosas que has vivido y que algunas como que tenía medio olvidadas, ¿no? César estuvo ahí. Has estado muy pegado, has estado muy cerca de César para este libro. Has querido, eres muy perfeccionista, muy exigente con todo lo que lleva tu firma, tu sello y tu nombre. Hombre, sí, hombre. Desde la portada hasta el título. Siempre intentas involucrarte, ¿no? Sobre todo respetar el trabajo en equipo, que yo siempre he sido, ya lo sabéis, un claro defensor. Pero bueno, lógicamente, siempre hay, tiene que haber una aprobación y implicarte sobre todo en todo, más o menos en el claro. Aquellos primeros años de las orquestas, os he ido recordando con mucho cariño, aquella época de curiosidad. Aquellos primeros viajes aquí a Madrid para grabar esos jingues en catalán y que luego se ha convertido en la ciudad donde yo resido. También momentos agridulces, ¿no? Porque en el mundo de la música no todo es oro lo que se luce, ¿no? Y realmente en muchos momentos me he sentido muy solo, luchando solo. Creo que he sido un tío bastante constante en mi trabajo, que nunca he alfado la toalla y muy trabajador y luchador, ¿no? Que a veces han ido las cosas mejor o peor, pero pienso que todo esto es fruto de todo este esfuerzo. Solo una curiosidad, en algunas entrevistas tuyas he podido escuchar que tenías un maestro, una maestra de canto que te decía No, Sergio, no tires por la voz rasgada y tú, cabezón, cabezón, estabas empeñado que iba a funcionar. ¿Cómo fue esta historia y cómo, quiero decir, no es tu voz normal, ¿no? No, no, no. ¿La fuerzas un poquito? Lo que ocurrió es que yo venía de las orquestas y cantaba todo tipo de canciones, pues desde lo que sonaba en la radio en aquel momento, ¿no? Desde, no sé, pasodobles de los temas de Tino Casano, lo que fuera. Con lo cual no tienes un estilo propio. Y a raíz de la publicidad, yo de escuchar varias canciones italianas, pues un día se me ocurrió, con el tema ese de la cerveza San Miguel, sí, sí, San Miguel, que era un tema de Cliff Richard, She's so beautiful, y se me ocurrió pues hacerlo un poco más rasgado, porque también me ha gustado siempre el rock y todo eso, y empezar a crear un estilo dentro del mundo de la publicidad, ¿no? Y, bueno, y empezar a crear mi propio estilo. Y respecto a la profesora de canto, pues yo quise tener una, bueno, hacer algo de canto clásico, porque cualquier autor creo que es bueno tener una base clásica, ¿no? Para conocer un poco este instrumento. Y ella, pues sí, se empeñaba en que estudiara clásico, clásico. Bueno, yo luego iba a cantar a las salas de fiesta de Barcelona y decía, pero si es que a mí lo que me gusta es el pop, pues no es otro rollo. Pero bueno, para mí fue muy positivo, ¿eh? O sea, aprendí mucho con ella. Bueno, momento duro a nivel profesional, con toda la ilusión cuando tú empiezas, que das ese paso de ser un cantante en el anonimato, de pasar, de estar haciendo publicidad, que de alguna manera te volabas por la casa de la gente, a intentar dar ese paso, decir, bueno, ahora empiezo mi carrera como Sergio Dalma, esa ilusión de aquella pequeña compañía de discos, de empezar a patear una serie de países que yo nunca hubiera imaginado, a entrar en una compañía grande y todo aquello desvanecerse, ¿no? Ver un poco truncado aquellos años, una serie de altibajos, que a mí realmente me afectó y es como te decía al principio, me sentí muy solo. Sí, porque te quedas un poco divertido. Sí, sí, porque te sientes solo trabajando dentro de lo que es el gigante esto de la música, ¿no? Pero bueno, por suerte, bueno, se han dado una serie de circunstancias y de coordenadas y ahora me siento arropado por una, creo que una compañía que ha apostado por mí, por una oficina que se encarga y me mima, y bueno, pues sí, yo ya estoy en una edad que me tienen que animar bastante. Pues con la anterior compañía no me llevaron nunca, y ahora volver a Argentina y tener un disco doble platino y ver cómo la gente ha respondido, para mí eso es, porque bueno, porque yo soy, con perdón, una mosca cojonera, y estoy allí y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero no, nunca he desistido, nunca me he sentido decir, oye, es que no me dan bola. Pero ha sido momentos de decir, no puedo más, creo que no merezco este trato, creo que he luchado para tener otra perspectiva, ¿no? Y hasta que no ha llegado este momento ha habido situaciones delicadas, y gente que realmente, no en mi caso, pero en la industria de la música hay gente que ha hecho mucho daño, cuando la gente dice, es que la música está mal, es que la música está mal porque ha habido cada personaje que también ha hecho que llegue así, ¿no?, la música. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no, no. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y romparme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor. Con una vez siempre lo que hicieron, y luego hay fotos, como que cachondas, ¿no?, que yo tenía ganas de ir. Y la gente, ¿no?, pero la experiencia de Torito, eso nos hacía espectacular. Bueno, pero eso fue porque teníamos un final de gira, y en la música siempre se tiende al último concierto de final de gira pues a que te hagan putadas en el escenario y yo, pues bueno, lógicamente me bebía alguna copita de vino de más y estábamos tocando en una plaza de toros y, bueno, yo la verdad es que quería salir a cantar así, menos mal que en la oficina con buen criterio no me dejó, pero bueno, quería en ese apartado poner algo así más divertido. ¿Cambio de look? ¿Qué tal lo llevas? ¿Te gustaba más el pelo largo o te sientes más cómodo? Bueno, ahora veo fotos de aquí y digo, madre mía, mi hijo mismo me dice, papá, déjate el pelo largo que yo hago. Bueno, era divertido, ¿no? Ahora entiendo yo que los años pasan, algunas cosas pierden fuerza, no todas, sobre todo el pelo, pero no, pero no, creo que estoy a gusto ahora con mi look y sobre todo se pinte a gusto con el tipo mismo. Documentos, por ejemplo, lo gordito que estaba en aquella época con la cartilla de escolarización del instituto, el documento como el libro de servicio militar, los banquistés, yo creo que estas cosas, para el fan, eso es lo atractivo, ¿no? Gracias, gracias. Desde el principio lo dijimos, tener una biografía a nivel personal, porque yo nunca me ha gustado ni traficar, ni filibonizar con mi vida personal, respeto que lo haga, pero siempre desde luego he tenido buen entendimiento con toda la prensa en general, incluida la Corte del Corazón, pero siempre he sido una persona muy respetuosa, ¿no? con mi vida privada y si alguna forma, de alguna manera indirecta, he aparecido en la prensa, no lo paso bien, ¿no? Porque a mí me gusta que se me critique mi trabajo, acepto todo tipo de críticas, tanto buenas como malas, pero bueno, luego me gusta pasar muy desapercibido cuando salgo del escenario. Es complicado. Es complicado, pero yo nunca he hablado precisamente mal de la prensa del corazón, porque siempre lo he dicho. Cuando yo empecé con esas chicas mías, me hicieron un gran reportaje la gente de la prensa del corazón y a día de hoy sigo haciendo, cada vez que saco un disco, con una de las revistas, un reportaje. ¿Por qué? Porque creo que no hay que ser olvidadizo en ese aspecto. Ah, que yo salga o pobre por un reportaje de estos, no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer ahora, pero eso no quiere decir que no haya un respeto recíproco con la gente. Con todo. Yo entiendo que un periodista, yo no pongo... Igual que un músico, si un músico hace rock o si un músico hace pop, para mí es un músico, ¿no? Igual, un periodista, para mí es un periodista, tanto si está en una revista como en un periodista. Precisamente ese paso, ¿no? Ese sueño que quería de poder tener ese reconocimiento del público, como grabar mi primer disco, hay un antes y un después de Eurovisión que yo nunca puedo olvidar, poder estar en el Festival de San Remo este año, que era uno de mis sueños, porque era un festival que yo seguía desde muy pequeño por mi afinidad con la música italiana y creo que estamos ahora en un momento muy dulce, ¿no? Ha sido un acierto lo de las canciones de Bia Dama, donde yo me he sentido muy, bueno, muy cómodo y que creo que llegamos a una salud profesional pues muy activa, ¿no? En estos momentos. Sí, que sí. Creo que gracias a este trabajo también he tenido la suerte de viajar, de conocer a mucha gente y a nivel personal estoy satisfecho, evidentemente, como todos, ¿no? Hay momentos mejores y peores de tu vida, pero qué bueno que el ser humano siempre tiende a recordar los buenos momentos y no los malos. ¿No? Estamos... No digo de haber encontrado aquel equilibrio porque bueno, es lo que siempre estás persiguiendo, pero porque han sido más momentos buenos que malos, evidentemente, ha valido la pena. Lo de la música... Estoy satisfecho con mi carrera y bueno, espero todavía dar mucha vida. Bueno, esto sí es jodido, ¿eh? El papel de padre. Esto sí que es complicado. Y además, fíjate, ahora, los que tenemos hijos con la edad de los 17, claro, nunca puedes hacer la comparación de cuando yo tenía 17, fíjate, yo ya estaba cantando en las orquestas, no, porque los tiempos han cambiado, los chavales hoy en día, por toda la información que tienen, por todo lo que viven, que les llega externamente, yo intento, sobre todo, pues escucharle mucho, intentar entenderle y de colega no, porque yo soy el padre, ¿no? Es decir, no, es que yo soy el amigo de mi hijo. Yo, lo que sí, intento escucharle. A veces, pues, lógicamente, pegarle la bronca. Soy bastante duro con él. Creo que soy bastante exigente, pero bueno, no me arrepiento, ¿eh? Hombre, siempre intentas intentar mejorar las cosas, ¿no? Evidentemente, a veces. Yo, por ejemplo, he sido muy mal relaciones públicas. Lo reconozco. Yo soy alguien que a veces, uff, la gente de la compañía, de la oficina, venga que hay, uff, oye, que hay tal acto, ¿cuántas entradas quieres? Menos dos. No, no, es verdad. Yo salgo del escenario y me gusta, bueno, vivir mi vida. Ahí está, primero, porque este mundillo, si te digo la verdad, es bastante hipócrita. Y eso de la palmadita, yo, a estas alturas, ya no tengo pelos en la lengua y a veces no me llevan a los sitios porque, perdón, saben que igual, pues, ya no soy tan diplomático y diría lo que siento, ¿no? Pero, en ese aspecto, sí estoy satisfecho con lo que he hecho. Al principio, cuando estaba en Oros, sí se planteó una carrera donde pisaba muchos escenarios extranjeros y eso se truncó. Y eso sí que tengo una sensación ahí un poco extraña, ¿no? Que ahora, de alguna manera, nos estamos quitando esta espinita, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor, si lo hubiéramos hecho con 20 y pico de años, pues, a lo mejor, ahora hablaríamos de otra situación. Pero, como tengo la fuerza con 48 años y tengo, quizás, incluso más la ilusión por intentar recuperar y me gustan los retos, pues, ahora, por ejemplo, el disco, que haya sido un superventas en Argentina o que ahora saquemos el disco en México o que hayamos estado en San Remo, pues, oye, pues, a mí me anima y que, sobre todo en España, un país tan difícil y tan complicado y que después de 20 y pico de años hayamos conseguido lo que hemos conseguido, oye, te deja muy satisfecho. Y, si te digo, de aquel cantante que estaba cantando en las orquestas o con su grupo, José Catevila y su banda sonora cantando canciones de los años 60, yo nunca me imaginaba que podríamos llegar a donde hemos llegado. O sea, que también hay que saber poner en la balanza, ser exigente hasta un cierto punto, ¿no? Yo he ido veintipico de años en Madrid y tremendamente a gusto, sinceramente. Y, bueno, yo sigo ejerciendo como catalán y leo mis libros en catalán, a ser si le hablo en catalán. Y el otro día tuve una sensación extraña, ¿no? Montar en un taxi y oírme hablar en catalán, que se hablaba con mi padre o mi madre, y me sentí observado de una forma rara, ¿no? Y dije, qué pena que esté ocurriendo esto, ¿no? Que haya... Porque yo como catalán creo que estamos en un momento que se debería... Que la gente debería tener la libertad de poder elegir dónde poner la frontera, ¿no? Quizás ha sido un mal planteamiento ahora en los momentos que estamos viviendo. Creo que más que nunca tenemos que estar a un lado. O sea, a unar fuerzas y estar unidos, ¿no? Con lo cual te sientes raro, ¿no? Porque yo como catalán creo, sinceramente, que de la forma que se está haciendo y en el momento que se está... Donde se está planteando, creo que no ha sido lo más correcto, ¿no? Hay una clara tendencia más a vender canciones que realmente a decir, oye, vamos a coger un artista y vamos a hacer una carrera de fondo, ¿no? El caso de Pablo Urán ha sido... Es una clara muestra de que ahora todo va por otras vías, ¿no? Internet es muy importante. Yo creo que es una pena que gente con talento se pierda por el camino, ¿no? Que no haya, bueno, pues evidentemente los presupuestos de las compañías y todo es más complicado, ¿no? Por eso tiene mucho valor los programas, pues como el ciclo el número uno, como ahora la voz, que, bueno, pues al menos es una... es una vía para dar a conocer gente con talento, ¿no? Lo que a mí me hace mucha gracia de estos programas es que dicen, bueno, ya estoy en el programa y ya tengo la vida resuelta. No me queda nada. Fíjate que, por la centro que comentabas antes, por mi programa han pasado muchos de los ganadores o de los partidipantes que han estado justamente en el número uno y me comentaban algunos con un poco así de resquemor, que eras de los más duros y que tus comentarios así como que les joraba mucho y decían, es que este que es como tan amable y tal, pero luego era el que más caña nos metía, ¿no? Pues imagínate cuando si sacaran un disco esta gente y tuvieran que recibir las críticas de críticos musicales. Se cortarían las venas. Cuando termina uno de estos tipos de programas de talent show, luego ellos tienen que realmente lidiar con el día a día, que eso es lo complicado, ¿no? Y por eso la clara muestra de, por ejemplo, OT, es que los que venían, no sé, en caso de Bisbalo, o Chihuahua, o Chihuahua, que venían del mundo de las orquestas, o Rosa, pues ahí siguen, ¿no? Y nosotros, pues bueno, han sido pasto de psicólogos y... ¿no? ¿Verdad? Sí que sí. Es verdad. Gente adolescente, que uno, a lo mejor, tenía una churrería y al día siguiente tiene que ir con guardaespaldas, eso a una cierta edad es muy difícil superar. Y otros han tenido la salida de los musicales y de verdad había gente muy preparada. Había gente que era una patata. En el programa número uno yo me mostré muy como... O sea, yo no podía hacer teatro. Si yo veía a alguien que no tenía talento le tenía que decir, oye, pues, actúrame, si tienes una carrera, ¿por qué coño quieres seguir cantando? Es que este es un país que cuando uno le toca la lotería lo que quiere es grabar un disco. Muchacho, quédate en casa. ¿Verdad? Hay un intrusismo. O sea, ¿por qué quieres cantar? Crees que... Y eso es... Hace poco algunos chavales por la calle. ¿Tú qué quieres ser de familia futbolista el otro famoso? Claro, pues esta es la imagen que hay, ¿no? Sobre todo en mi tierra. Muchas. Bueno, pero... Además, a veces sensación de crítica es que dices este tío no ha estado en un concierto. O sea, tú puedes criticar un concierto que te gusta, que sea X. Pero a veces son críticas con mala fe, ¿no? Pero bueno, oye, ya te digo, a estas alturas he recibido otro tipo de críticas y bueno, al final me gusta leerlas y intento decir oye, pues igual tiene razón en esto. Y con el equipo bajamos, pues vamos a cambiar esto porque igual tienden. Es que te planteas hacer temas tuyos después de tanto tiempo en la música. ¿Tú ves que de vez en cuando escribes ahí tus coplas? Tengo cosas escritas... Lo que es que a la gente le encantaría y a los seguidores. Sí, hombre, tengo cosas escritas a lo largo de estos años que se han publicado en un disco, ¿no? Pero yo nunca he sido, no tengo el oficio de escribir canciones, siempre he sido más intérprete. Creo que he luchado además para ser un buen intérprete, ¿no? Y a lo mejor de todos estos años por eso he llegado ahora la opción de hacer estas canciones de Vía Dalma porque creo que estoy en una madurez para interpretar estos temas óptima, ¿no? Pero no tengo el oficio de... Sí quiero en este próximo disco escribir algo. Sí, hombre, sí, algo habrá. Pero es que soy muy honesto conmigo mismo también con el mundo. O sea, si hay canciones más bonitas que las mías para un disco no voy a ser tan estúpido y decir, no, no, que quiero colocar las mías. Eso está muy bien porque te llega un dinero de autores pero hay que mirar para el fin del disco. Para mí ahora el reto sinceramente es después de este Vía Dalma 1 o Vía Dalma 2 hacer un disco inédito. Porque es complicado encontrar buenas canciones sinceramente lo más fácil sería decir oye, vamos a hacer un Vía Dalma 3 porque desde luego canciones hay, ¿no? de repertorio. También es verdad que no cierro las puertas en un futuro de hacer otro Vía Dalma 3, ¿no? Pero que ahora yo necesito hacer un disco inédito porque, bueno, yo no puedo dejar mi carrera siempre han sido temas inéditos. esto ha sido algo muy puntual pero que para mí ahora este es el reto muy importante. Te amo moneda te amo al viento te amo si sale cara dirá que tu amor está muerto yo te amo me siento te amo yo lo digo el amor tiene su periodo de calucidad yo antes hace años pensaba ay sí esto es para toda la vida mentira lo que pasa es que hay que si estás con alguien disfruta ese momento pero sabes qué puede pasar en la cara se te gusta alguien o se te gusta alguien y se va pero bueno pero eso con los años aprendes a decir oye pues también he vivido cosas buenas con esa persona aunque ahora no esté con ella ¿no? La forma de conquistador no lo aceptas pero es cierto No, no, que sí que sí que soy un conquistador pero el símbolo no imagínate también afortunadamente tengo muchos seguidores pero bueno si hombre lo mejor es eso que te sigan varias generaciones ¿por qué? porque te da una mayor vida y larga vida a tu carrera ¿alguna vez se ha gustado conquistar a una mujer? hombre va a mirar tener una de calabazas también que no verás hombre claro no, antes y después vivimos muchos momentos y muchas situaciones y eso es lo bonito pero bueno hombre algo siempre se queda porque creo que hay cosas que tienen que seguir formando parte de tu privacidad ¿acosado o no? nunca, nunca me siento querido y siempre ¿no odio? no y siempre me he sentido muy respetado a mí siempre me regaña la gente de la oficina porque venga va me gusta a mí el contacto con la gente para mí es imprescindible hemos vivido situaciones que te han emocionado mucho o sea yo tengo unos padres que siguen viniendo todavía a una firma de discos y su hija falleció hace muchos años y lo siguen haciendo por su hija hay cosas de estas que te siguen emocionando mucho gente que bueno pues que a lo mejor tú le has ayudado en una enfermedad a lo mejor gracias a tu música estas cosas te paras a pensar y a mí hasta me llegan a asustar el que puedas respetar esto en alguien bueno te ilusiona y te emociona claro porque he tenido la suerte de tener unos padres y gente a mi alrededor que además yo lo digo ahora oye si algún día me vuelvo loco me dais no ahora viene ese momento de decir bueno pues el paso que demos lo demos todos de una forma intentar buscar un mínimo de coherencia ¿no? y si alguna vez me he elevado más de la cuenta he tenido la suerte de tener siempre gente a mi lado que me ha sabido sujetarme hubo un momento hubo un momento de que dije la gente no me va a dejar escapar ¿no? de esa canción y quería lógicamente decir bueno oye está muy bien esa canción pero quiero hacer más cosas ¿no? y bueno afortunadamente pues bueno está ahí y ahora claro le doy mucho mérito que pasen los años y muchas de estas canciones sigan estando ahí y se hayan convertido hoy que es todo como muy rápido y muy efímero bueno pues a toda la gente de Guadalajara que tengo muy buen recuerdo de este último concierto pues nada muchos besos mucho cariño a todos los amigos y amigas de Guadalajara al día fuimos libro ¿no? sí por favor mira te ha gustado aquí este vení venga para Estefanía que gusto firmar aquí en los discos siempre es tan pequeñito que letra más bonita muchas gracias si no se entiende nada aquí lo mostramos gracias a vosotros gracias muchísimas gracias por esta entrevista tan bonita Sergio como siempre que eres muy amable con todos los medios y especialmente con Gat bueno nos vamos a despedir ya mañana estaremos aquí puntuales y por supuesto tendremos una horita para compartir con el presentador Luis Larrodera sin más que seáis muy felices os queremos mucho mañana aquí puntuales de 5 a 6 paso lista nos vemos hasta mañana